Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia De estudio de la Palabra de Dios Pastor Álvaro, que gusto volverlo a saludar en un resumen nuevamente Muchas gracias Pastor Guerra De verdad, interesante cuando uno comienza a estudiar y se da cuenta que las parábolas también son parte del libro de Marcos Aunque en Marcos no hay muchas parábolas, pero vamos a estudiarlas, algunas del capítulo 4 el día de hoy Pastor Así es, Jesús dijo muchas parábolas Y a través de las parábolas dio muy buenas enseñanzas Creo que vamos a disfrutar, porque cada parábola tiene ese propósito especial de enseñar en este capítulo el reino Porque las parábolas todas fueron enfocadas al reino Eso fue lo que más Jesús se centró en las parábolas del capítulo 4 del libro de Marcos Comencemos con la parábola del sembrador Esa es muy conocida, porque Jesús en pocos versos da toda una enseñanza De cómo la palabra que es sembrada cae en diferente tierra La parábola fue presentada a las personas Los discípulos se acercan luego a Jesús y le dicen ¿Por qué enseñas así? Jesús da las razones y después da la interpretación Que era lo que más necesitaban y que también para nosotros es el mayor mensaje Lo que salió a sembrar fue la palabra, o sea, el evangelio, el mensaje Pero cayó en diferentes tipos de terreno, en cuatro suelos Y dependiendo del suelo, ahí está el mensaje y el desarrollo de la parábola La palabra de Dios Pero a mí me llama la atención que la semilla siempre es pequeña, ¿no? Y el evangelio así se ve Cuando uno comienza a dar la palabra de Dios O cuando el mismo Jesús comenzó a hablar del reino Parecían cosas tan insignificantes Incluso algunos han hablado del predicador, del presentador O del mismo Jesús Pero cómo tiene sus avances, cómo crece Pero también tiene sus fases, tiene sus terrenos Por ejemplo, dice que la semilla sale el sembrador Comienza a sembrar Y la semilla cae en el camino Otra cae donde hay piedras Así es Y otra cae precisamente donde hay Hay espinos Hay espinos Pero hay una parte de la semilla que cayó en un terreno fértil Ahora, pastor, esos terrenos existen Todavía, cabal Mientras el mundo tenga seres humanos Mientras el planeta Tierra nos tenga aún aquí Ese tipo de terreno existe Es que los terrenos somos nosotros los humanos Los humanos Que la semilla llega a nosotros El mensaje llega Pero cómo nosotros recibimos esa semilla Ese terreno que es junto al camino Representa un lugar duro Porque ahí pasan todos por el camino Y entonces El enemigo se encarga, dijo Jesús De bajar rápidamente y quitar esa semilla Para que lo que oyeron Pues como que solo fue algo que escucharon Pero no causó mayor impacto en la persona Hay muchos así Cuando nosotros estamos en la iglesia enseñando Cuando visitamos hogares Cuando realizamos campañas Cuando hacemos el trabajo misionero Encontramos muchos así Como que fuera junto al camino Un terreno duro Donde uno trata de poner la semilla Pero no va a germinar nunca Porque ni siquiera se deja sembrar Y a mí me gusta Jesús Que siempre contó historias Porque las parábolas son como ilustraciones Son como historias Pero qué bonito Porque son cosas prácticas Así es De lo que ellos veían todos los días Todos los días miraban esa situación Sí Y con nosotros que trabajamos fuera de la ciudad Porque usted trabajó bastantes años Y también yo tuve la oportunidad Veíamos mucho eso De cómo por la época de marzo, abril Salían a sembrar Y usted también Por ser de un lugar del interior También allí Veía también cómo sembraban Y entonces ese sembrador Es una persona familiar para nosotros Sí conocemos bien Cómo es que la semilla germina Si uno trata de sembrar A la orilla del camino O en el camino Ahí nunca va a prosperar Si cae la semilla dentro de piedras Hay piedras a veces Y uno pone la semilla ahí No va a echar raíz No echar raíz Sí germina Sí germina Y a veces se mira que viene Tal vez hasta más verde la planta Y uno dice Pareciera buena Pero eso no tarda mucho Sí Y yo creo que la Biblia también habla De las plantas a veces Que comienzan a crecer en el techo Que a veces salen unas plantitas Y se ve Va a prosperar ahí Pero no hay raíz Eso se va a secar Y así es cuando el evangelio Cae en ese tipo de terreno En esas personas que La reciben La aceptan Comienza a parecer como que hay algo allí Que va a dar resultado Pero no Como no hay raíz No hay profundidad No fue algo que realmente llegara A ser aceptado Como algo que podía cambiar la vida de la persona Y cuando viene alguna circunstancia Pues entonces ya se abandona El mensaje del evangelio Y la palabra queda Allí a un lado Entonces se continúa con la vida Entonces no hay raíz No hay resultados buenos Pero hay un tercer tipo de terreno Y en este Jesús Dio más detalles Ahí se extendió un poquito más Sí El de espinos Sí porque El que está entre espinos Si prospera Y tal vez Si puede dar algún tipo de frutos Pero Y dice que hasta con gozo Con gozo Es recibida la palabra Y si uno va a la misma figura O va a la Va a lo real Cuando uno siembra la semilla entre espinas Como Ahí el terreno está Tal vez un poquito más descansado Porque nadie va a ir a sembrar entre espinas Pero si hay semilla que cae ahí Entonces viene con fuerza Sí Viene Viene bien Pero al final de cuentas No es lo que se espera No es lo que se espera Porque Los espinos y los cargos Tarde o temprano Van a destruir a esa mata Jesús dijo que la ahogan La ahogan Pero Jesús dijo que había algo Que la ahogaba Y Jesús presentó las riquezas Porque las riquezas Aquí es Algo malo Las riquezas No son malas en sí Ya lo hemos estudiado Y la Biblia nos lo dice Porque hubo muchas personas Que tenían mucha riqueza Y fueron fieles a Dios Pero aquí la riqueza Hace que la persona Se aleje de Dios Y entonces La palabra Que había germinado Y que había comenzado a crecer Es ahogada Por esas riquezas Que deslumbraron a la persona Se interesó más en ello Fueron La prioridad de su vida Y entonces abandonó Los caminos del Señor Porque Jesús presentó Varias cosas ¿Verdad? El amor a las cosas del mundo Los placeres Tantas cosas que hacen Que una persona Que un tiempo Estuvo en la iglesia Después abandonó Y también lo hemos tenido Que ver Conocer y saber De personas Que tal vez eran Muy apreciadas Que ejercieron liderazgo En la iglesia Y que después Abandonaron la iglesia Por un placer Por algo terrenal Por una riqueza Por otra cosa Que apareció en la vida Es difícil Sí Es difícil caminar Entre espinas Porque tarde o temprano Vamos a terminar Sangrando ¿Verdad? O nos vamos a ahogar Y el otro terreno Que obviamente Es el que uno espera ¿No? El que germina Así es Y Jesús dice Que da fruto Y en unos da 100 En otros da 60 En otros da 30 Pero siempre da fruto No es lo mismo En todos Porque en algunos Esa palabra de Dios Produce tanto Que hay fruto En menor cantidad A diferencia de otros Pero siempre hay fruto Eso es lo importante O sea Nunca vamos a ver Que todos los cristianos Que aceptamos la palabra de Dios Vamos a servir igual Vamos a trabajar igual Pero siempre van a haber resultados Eso es importante notarlo No puede haber una planta Que no dé frutos Así es En el reino de Dios Siempre va a tener frutos Así es Sean 5 Sean 6 Sean 30 40 Pero si Hay frutos Sí Y eso es lo que Es la bendición del evangelio ¿Verdad? Porque el evangelio va avanzando Y gloria a Dios Porque mucha gente Recibe la palabra Recibe la semilla Comienza a germinar Y un día se convierten En esos poderosos hijos de Dios Que se esperan Y que van dando frutos Van entregando La palabra Y Se ha multiplicado Gracias a Dios Así es Porque Permanecer unido A la vid verdadera Traerá los frutos Eso es lo que Jesús enseñó Separado de él Nada podemos hacer No se puede hacer nada Y no va a haber fruto Pero el que permanece unido A Jesús Va a traer resultados Algunos en mayor cantidad Otros en menor Pero siempre va a haber Pero es importante también Pastor Que Toquemos el punto Porque Jesús Se enseñaba en parábolas Porque los discípulos Se lo preguntaron Y hay una pequeña Explicación Porque tal vez no ahondó en eso Y por eso decimos Que es pequeña Pero Debemos entender Por qué Jesús habló en parábolas Y Surge también ahí Una inquietud ¿Verdad? Porque algunos piensan Que Jesucristo Con las palabras que dijo Está dando a entender Que las parábolas Son para que La gente incrédula No entienda el evangelio Como para descartar Y clasificar a las personas Pero No es eso No es eso Porque Jesús Nunca fue Una persona Que quisiera Alejar a algunos Porque es tanto Allí es donde Al leer ese pequeño Pasaje que dice ¿Verdad? Que A los de afuera Todos les llegan Parábolas Para que por mucho Que vean No perciban Entonces pareciera Como que no es Para ellos el mensaje Y por mucho Que oigan No entiendan Pero sabemos Que siempre entendieron Porque Si pudiéramos Poner ahí Al grupo de los Fariseos Los escribas Los que estaban siempre Tratando de Encontrar algo En Jesús Ellos entendieron Cuando Jesús Les habló en parábolas Porque hubo parábolas Dirigidas especialmente A ellos Como la parábola De los siervos malos Y otras parábolas Que fueron dirigidas Y las entendieron Las entendieron Y por eso se molestaban Más Porque las entendían Así que aunque No iba con Palabras sencillas O bien explicadas A ellos Pero si les llegaba El mensaje Pero nunca Es de decir Que Jesús fue Para que marginara Algunas personas Ahora Nosotros sabemos Que en ese tiempo No era extraño Enseñar con preguntas Y con parábolas Sé que la gente Estaba acostumbrada A escuchar eso Ahora El asunto Es de que Pareciera Algunas veces Pastor Que entre más Claro está el tema Más lo complican Algunos Y es que Algunos Lo sencillo Lo quieren complicar Jesús Lo complicado Lo hacía sencillo Los temas Que a veces Para algunos Eran temas Controversiales O tal vez Algunos temas Que ellos Querían profundizarlos Jesucristo Los hacía Más sencillos Ahora ¿Por qué la gente A veces No logra Captar El mensaje? Esa es buena pregunta Porque tienen Prejuicios Porque ya tienen Cosas en su mente Que no quieren Abandonar Y cuando llega El mensaje Les toca Algo que Que ellos Aman tanto Que no quieren Soltarlo Así sucedió Mucho en los tiempos De Jesús Entre algunas razones Y seguramente Tal vez usted puede Compartir otra De las razones Porque la gente Lo sencillo Lo complica Si A veces Pastor Cuando se cuenta Una parábola Cuando se cuenta Una historia Hay quienes No se enfocan En el punto principal Van tratando Que las cosas Sean literales Porque una parábola Nunca se toma literal Se toma la lección Central Exacto Las parábolas Nunca se toman Literales Cuando uno Se pierde De la parábola Y comienza A tomar Algunas cosas Literales Entonces Uno termina En una conclusión Equivocada O querer un punto Que habló la parábola Que esas Como que eso Era la doctrina Y esas Las parábolas No son doctrinas Como usted dijo Son ilustraciones Son un método Que se utilizó Para dar una enseñanza Pero no son doctrinas Y hay gente Y hay gente Que quiere hacer De la parábola Una doctrina Entonces ahí es Donde vienen Dificultades Y lo complicado Que se vuelve Para ellos Entender una Una parábola Porque la quieren Convertir en doctrina Pero no era ese El propósito Cuando Jesús Las enseñó Ahí podemos aplicar Un poquito Las palabras De Jesús ¿Verdad? Estando tan claro Se van por otro lado Y no lo comprenden Pero gracias a Dios Por las parábolas Porque ellas Si nos dan claridad Y nos muestran Lo que Dios De verdad Quiere que sepamos Así es Entonces Las parábolas De este capítulo Cuatro de Marcos Todas son enfocadas En el reino La palabra de Dios Vino Para que nosotros Conozcamos El reino de gracia Para que entendamos El reino de los cielos Para que entendamos El reino de Dios Caerá En diferentes tipos De suelo Entonces sabemos Que no todos Aceptan la palabra Pero que si hay Un buen grupo Que acepta El mensaje de Dios Pero el plan de Dios Es que nosotros Que hemos aceptado La palabra Y todos aquellos Que se consideran Buen suelo Porque haya caído La palabra Se conviertan En luz Porque Jesús Dijo eso Una lámpara Su propósito Es que alumbre O sea Que de fruto Para eso Es una lámpara Para que otros Puedan ver Y en este caso Jesús se refería Para que otros Pudieran conocer El evangelio Jesús dijo Nunca una lámpara Se va a colocar Debajo Tiene que colocarse En un lugar alto Donde las personas Donde las personas Puedan verla Y pueda alcanzar La luz A muchas personas Eso es algo Muy sencillo De entender Y quien no tiene Una lámpara Quien no ha encendido Una luz Quien no se ha Beneficiado Con una luz En alto Y en ese tiempo Se conocían Los candeleros O los candelabros Entonces ahí Se conocaba La luz Ahora Si uno pone Una lámpara Le colocan Una caja encima No tiene sentido Entonces para que Ponemos la luz Le ponemos Una cesta Le ponemos Una sombra Entonces No sirve Para nada Ahora También algunos Dicen verdad Que probablemente Jesús estaba pensando En las En las casas De De los griegos Porque ellos tenían Esta influencia griega Y donde Había un patio En medio Había un patio Interior O tal vez La casa De un Agricultor No se si usted Alguna vez Entro Donde Tienen tipo Bodega No Si si Donde guardan Las cosas Y todo Esta oscuro Ahí Como Poner una luz Ahí A veces Esta reducido Pero Si vamos Y metemos La luz Ahí Y queremos Que esa luz Alumbre el resto De la casa Eso es imposible No se va a poder Y si llevamos Una luz Ahí en esa bodeguita Oscura Aunque algunos Tienen bodeguitas En su casa Y regularmente La bodega Está como Media oscura No vamos a poner La luz Ahí La vamos a tapar Esa luz Es para que Ilumine el sector Exacto Ahora Los hijos de Dios Estamos invitados A hacer luz Así es Y la palabra Del Señor Ilumina Por eso Salmos dice Lámpara es a mis pies Tu palabra Y una luz En mi camino Y que interesante Porque este mundo Está lleno de tinieblas Este mundo Es una bodeguita Que todos quieren poner Algo por ahí Todos tienen sus cosas Y al final de cuentas Cuando uno quiere Llevar claridad ¿Quién da claridad? Si yo le pregunto a este ¿Cuál es la solución? Me da su punto de vista Le pregunto al otro Me da su punto de vista Le pregunto al otro Me da su punto de vista Por eso hay gente Que cuando mira Dos platicando Dice Ahí están queriendo Componer el mundo Y realmente Solamente Cristo Es el que compone el mundo Pero nosotros Somos la luz del mundo No y también Las mismas iglesias Han hecho que La oscuridad En lugar de Traer la luz La oscuridad Abunde Porque cuando Usted a veces Conversa con alguna persona Le dice ¿Y por qué hay tantas iglesias? ¿Y por qué tantos nombres De iglesias? ¿Y por qué tanto? Porque en lugar de ser Una luz Están siendo oscuridad Porque están confundiendo A las personas Con los mensajes Que dan O con esa diversidad De cosas Que se enseñan Y al haber Tanta Congregación Entonces las personas Quedan confundidas Porque debería haber Una luz Que ayudar Y no Que confunda Y eso es lo que está pasando Pero Jesús también Habló de la medida Es importante eso Tocar lo que sea Así rápidamente Porque Jesús dijo Con la medida Que midan A otros Se les midirá A ustedes Y aún más Se les añadirá Porque Pues Nosotros conocemos Y Pastor Usted sabe Que hay lugares Donde Un recipiente Es la medida Ahí no es por libra Ahí no es por Otra cantidad Que pueda haber Para medir Sino que La cubeta Cabe esto Y por cubeta Se lo venden a uno Por almud Dicen algunos Sí La otra vez Me dijeron a mí Aquí es por almud Y yo decía ¿Pero qué es el almud? ¿Cuál es el almud? Sí Y entonces me fueron A traer una cajita De madera Y para ellos Eso era un almud Yo no sé Si tenían Medidas exactas En el sentido Pues de una libra Dos libras O quizá eran onzas O Lo que sí es cierto Es que tenían una cajita Esa era la medida Y hay cosas Que así se la venden Inclusive materiales De construcción También es Que se lo venden A uno Por una cantidad Entonces Jesús les dice Con esa cantidad Si ustedes son Personas que Son honestas Pues van a dar La cantidad que es Y Jesús lo usa Porque en el tiempo De él Pues ya sabemos Que algunos No eran muy cabales Pero había quienes sí Y la medida La daban Y le ponían Un poquito más Para que el cliente Se sintiera contento Es decir Bueno No me dieron Menos Me dieron más Entonces Jesús Se está refiriendo A eso para el evangelio ¿Cómo lo aplicamos nosotros? Que el que recibe el evangelio Pues recibe más Si tiene un corazón abierto Si es una persona Receptiva a la palabra De Dios Va a recibir más De lo que él Se está imaginando Porque luego Viene la otra parte Que dijo Jesús Al que tiene Se le dará más Y al que no tiene Hasta lo poco que tiene Se le quitará Eso sí es triste Sí Porque a veces uno Su medida muy escasa ¿No? Y entonces Lo poquito que tiene Lo pierde Y bien dicen algunos ¿Verdad? Cuando uno Está con una medida Tan escasa Hasta lo poquito Que tiene Lo pierde Lo deja tirado Lo se extravía Pero Dios tiene Esa casi es una promesa Pastor Que aquel que da más Va a recibir en bendición Y creo que también Se aplica A lo que estamos hablando De abrir el corazón a Dios Correcto Porque la persona Que no lo abre Sinceramente La persona que no quiere Recibir ese evangelio Y no quiere participar Del evangelio Entonces Es una persona Que reduce Las bendiciones El espacio Para las bendiciones Y hasta lo poco Que tiene Lo va a perder Porque no quiso Ser honesto Sincero Para recibir El mensaje De la palabra Y yo así es como También aplico Esa parte Algunos preguntan ¿Y qué voy a recibir Yo con esto? ¿Y qué voy a ganar Yo con esto Del evangelio De la iglesia De Cristo? Y no Tal vez no han entendido Esto que Uno recibe más De lo que espera Pero cuando uno Lo hace de todo corazón Sí Jesús contó también Una parábola Y esa creo que Es importante Que la toquemos Porque Habla de ese proceso Del crecimiento El sembrador Coloca la semilla Y luego ¿Qué hace el sembrador? Pues tiene que ir a dormir Tiene que ver Pasar los días Transcurre Y luego al fin Aparece La pequeña plantita Pero esa plantita Comienza a crecer Y Jesús fue dando Los pasos De esa plantita ¿Verdad? Va creciendo Va creciendo Hasta que llega el momento En que da fruto Pero Jesús dice algo Y cuando ya da fruto Y ya está maduro Hay cosecha Me gustó algo Que quiero que lo compartamos Pastor Que Jesús dijo Que el proceso Tiene un principio Y tiene un fin No es algo interminable Y eso Aplicado al evangelio Jesús está diciendo La semilla Va a crecer Hasta que dé fruto Y va a llegar El tiempo De la cosecha Y no hay que ponerle Que habrá otros tiempos No El tiempo De la cosecha Está establecido Y cuando Jesús dijo Que colocan la voz Jesús también dijo Que en el tiempo De la cosecha De la evangelio También habrá una voz Para que venga La cosecha Y es importante Que la gente Vaya entendiendo Esta parte Porque algunos dicen Soy estudioso De la biblia Pero esta paráola Solo aparece en marcos Uno Comienza a buscarla En otras partes De los evangelios Sinópticos Y no vamos a encontrar Y es una de las palabras Que a mi más me gustó Aquí en Marcos Habla de crecimiento Y si Se inicia Y viene Una cosecha Vendrá el momento En que la voz aguda Va a ser pasada Y de ahí Para que vamos a estar Especulando Poniendo otros tiempos Viene una cosecha Y gracias a Dios Que es así Porque si fuera esto Interminable Entonces Tienen razón Aquellos que dicen No toda la vida Ha sido así Toda la vida Ha sido así No esto tiene Punto final Si Jesús está diciendo Aquí Que el grano Va a llegar a un tiempo Donde esté maduro Y esté listo Para ser cortado Y ese es el fin Me gusta Que nosotros Tenemos que hacer Nuestra parte El crecimiento Lo hace Dios Porque el sembrador No hizo nada Para que creciera Solo colocar la semilla El crecimiento Lo da Dios Pero Dios también Tiene el tiempo establecido Para la cosecha Y nosotros Sabemos que cada día Nos estamos acercando Más a ese tiempo De cosecha Este evangelio Está siendo predicado Usted lo dijo Al principio Comenzó como una Pequeña semilla Pero así como Jesús habló De la semilla De mostaza Que tan pequeña Pero llega a ser Grande Y entonces Este evangelio También comenzó Pequeño Al principio Jesús Y sus doce Discípulos Pero ha crecido Y seguirá creciendo Hasta como dice Apocalipsis Una gran multitud Y la cosecha Está preparada La cosecha Está preparada Ya casi Viene el tiempo De que la O Sea colocada Ahí debemos recordar Verdad Que los obreros Son pocos Pero estamos invitados A hacer luz Porque si hay mucho corazón Que está esperando La venida del Señor Y está esperando Alguien que lleve La verdad El evangelio Y ahí me hace recordar Verdad Las grandes cosechas Que han habido Últimamente Estamos hablando En una reunión Que 300 mil Se bautizaron En un solo sábado ¿Dónde era eso? En Papua Nueva Guinea Papua Nueva Guinea 300 mil En un solo sábado En Ruanda Habían sido Casi 100 mil 100 mil en Ruanda En el 2016 Pero esos tiempos Y esos milagros Van a comenzar A darse En todas partes Del mundo La semilla Fue sembrada Sembrada Por Jesús Por doce apóstoles Sembrada Por la iglesia Primitiva Pero esa semilla Está llegando A toda nación Tribu Lengua Y pueblo Así es Y cuando el Señor Diga Hecho está Entonces viene La gran cosecha Así es Y estamos Acercándonos A esos momentos Pastor Así que hagamos Nuestra parte Ser luz Ser luz Y ser sembradores Esa semilla Que buenas Las parábolas De Cristo Amigos y hermanos Queremos invitarlos A seguir estudiando Siempre lecciones De la Biblia Cuando nosotros Profundizamos En este estudio Nos damos cuenta Que el libro De Marcos Tiene No solamente Enseñanza Sino aspectos Prácticos Que debemos De poner En nuestra vida Diaria Al servicio Del Señor Y los invitamos A seguir también En sintonía De la emisora De las redes sociales Y si tienes Intención De buscar al Señor Asiste a una iglesia Adventista Hay en tu comunidad Siempre congregaciones Abiertas Y Jesucristo Te espera Jesucristo murió Con los brazos abiertos Y sigue esperando Que la gente Llegue A sus pies Así que deseamos Que Dios te bendiga Vamos a terminar Con una oración Pastor Así es Gracias nuestro Padre Celestial Porque Nos amas En gran manera Por eso Sembraste un día En nuestro corazón Esa Semilla Del Evangelio Gracias Porque tu Espíritu Ha hecho una obra En nosotros Para que pueda crecer Y ahora somos Agradecidos Contigo Porque Pertenecemos Al Reino De Dios Esa Semilla Está siendo Esparcida Queremos seguir Siendo Obreros Que la compartan Y aunque sabemos Que hay diferentes Tipos de suelo Siempre tenemos La esperanza Que la semilla Pueda caer En un buen terreno Y ahí haya Un hermoso resultado Donde otras personas También Compartan a Jesús Perdona Oh Dios Si algunas veces Esta luz La hemos ocultado Esta luz No la hemos colocado En el lugar Correcto Para que ilumine A las personas Cuando hay mucha necesidad Cuando hay Mucha oscuridad Se necesita Que la lámpara Alumbre más Que los que estamos Entendiendo Las parábolas Entendamos Que esto es Lo que tú deseas Que esa luz Llegue a más personas Que estemos Contentos De esparcirla Contentos De sembrar La semilla Y contentos De saber Que se acerca El tiempo De la cosecha Y queremos Ser parte De esa Hermosa Multitud Que estará En el reino De los cielos Bendice a cada uno De tus hijos Que ha estado En sintonía Que ha estado Viendo a través De las redes Que los mensajes De tu palabra Estén Siendo Bien recibidos Y así como Jesús lo dijo Que se pueda Añadir más Bendición En su vida Lo agradecemos Y lo pedimos En el nombre De Jesús Amén Amén